El 11 de julio fue yo primero una sorpresa, no porque fuera extraño que en algún momento ocurrieran protestas en Cuba, pero para mí específicamente fue una sorpresa que se desarrollaran de esa manera tan masivamente. Yo sí creo que hubo un enorme estallido social, creo que es el estallido social más grande desde 1959, es un acumulado de problemas muy grandes del país, me parece que es reduccionista y empobrecedor de nuestros problemas y de nuestra complejidad social decir que haya tenido una sola causa, es decir, no me parece que haya sido algo que se pueda reducir a una sola causa. Creo que todas las causas que se han manejado son evidentes y son potentes. Yo creo que la más importante de todas es el deterioro acumulado de la vida material de las personas y de la falta de bienestar durante mucho tiempo en sectores que lo sienten mucho más que en otros. No estamos hablando de la clase media alta del país o de los lugares, las personas de clases más favorecidas, sino de sectores populares que viven de su salario, que tienen poco acceso a la moneda libremente convertible, que tienen poco acceso a la remesa, que tienen que trabajar en trabajos emergentes de cualquier tipo. En un momento en que la situación económica del país ha llegado a cifras de deterioro que no imaginábamos hace 5 años y todo eso evidentemente hace que si usted mira la crisis económica sostenida desde el periodo especial para acá, que cada vez se ha puesto peor, con momentos de esperanza, de reforma económica aparente o de mejoramiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos en otro momento, parecía que podíamos salir de esa gran crisis económica pero que no ha sucedido y como siempre se ha dicho, los sectores más pobres evidentemente salen más despacio o no salen nunca de este periodo especial que mucha gente considera superado y que otros no lo consideran. El fracaso de la tarea ordenamiento que ha desordenado mucho la economía nacional, la imposibilidad de las personas de producir por sí mismas, de crear su propia pequeña empresa o empresa familiar, la crisis del trabajo por cuenta propia empeorado y llegado hasta números catastróficos con la pandemia, nos ha golpeado mucho la cifra de muertos, la cifra de personas que no tienen acceso a las medicinas. Este es un gran problema de los últimos tiempos que no vimos en el periodo especial, la escasez de medicamentos. Nosotros llevamos más de 60 años ya viviendo en bloqueo. Yo creo que la condición más básica que se le puede poner a un gobierno en Cuba, a una administración en Cuba, es ser lo suficientemente inteligente, sólido, coherente, transparente y eficiente para superar en lo posible los males del bloqueo o el embargo. Si no es así, no está siendo un buen gobierno porque el hecho de que el bloqueo insista o no, no depende de nosotros. Depende de un sistema normativo norteamericano y de un sistema de normas administrativas de los Estados Unidos que es complejo, que no depende sólo de una figura política, que no depende sólo de una decisión. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que se puede hacer tomando en cuenta la perdurabilidad, constancia y obstinación del bloqueo contra Cuba. Esas son variables que conocemos y variables con las que hay que vivir y no somos los únicos en el mundo que recibimos ataques, que recibimos limitaciones, que recibimos bloqueos, que hay que superarlo. La protesta es normal en política. Lo que no es normal es asumirla como algo que debemos eliminar de nuestro espectro político, que hay que reprimir o que hay que criminalizar. Ahí sí hay un gran problema. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Me sentí mal por la violencia, mal por la represión. Me sentí mal por la forma terrible en que se detenían, por ejemplo, las manifestaciones pacíficas. Me sentí mal también por ver la violencia contenida en personas que agredieron de forma también desmedida instituciones públicas, tiendas, los carros de la policía, todo eso. Es decir, no es bonito de ver. Yo no estoy tratando de criticar lo que la gente hizo o analizarlo más profundamente, sino estoy hablando del primer impacto, el impacto de ver la violencia, en su máxima expresión, delante de nosotros en un país donde se suponía que no pasaba nada. Tampoco se podía esperar algo diferente después de décadas y décadas y décadas de que no hubiera ninguna explosión social en el país. Es decir, me parece bastante lógico que hubiera desenfreno, violencia, gente que canalizó todas sus frustraciones y problemas en esto y gente con mala intención y gente con buena intención y policías que se quitaron para que la manifestación pasara, que vi muchos videos así o que eran superados por la muchedumbre y no decían nada y la gente les pasaba por el lado y tampoco les decía nada a ellos. Y otros que abusaron de su autoridad, abusaron de su uniforme y sobre todo muy preocupante y que me dolió mucho las imágenes de personas vestidas de civil, con palos, con palos todos de la misma forma, idénticos. El uso desmedido de la fuerza policial. A la misma vez sentí que el pueblo se movió, sentí la fuerza de la protesta, la necesidad de la protesta pacífica, la necesidad de la concientización. Yo siento que cada día a mí me pasan cosas, 5 cosas, 6 cosas cada día que merecen una marcha. Yo sé que para todas esas personas, si hacías una encuesta, había 25 conceptos de libertad, 100, 200, 3 mil conceptos de libertad diferentes, pero sigue siendo libertad. No estaba diciendo odio, no estaba diciendo muerte, no eran las consignas mayoritarias. Es verdad que también hubo otras de todos tipos, pero yo creo que la que se me quedó en mi mente es libertad, libertad. Y a mí me parece que eso hay que tomarlo en cuenta con responsabilidad y con justicia. En algunos medios se está hablando de personas desaparecidas, que están detenidas y están desaparecidas. Jurídicamente una persona es desaparecida o ha sufrido desaparición forzada, que es como creo que hay que decirlo para que se ajuste a la realidad. Cuando ha sido detenida de una manera irregular, cuando ha sido conducida de una forma irregular, hacia lugares desconocidos, por personas de las que no tenemos información. Y que también, esto es muy importante, que también se considera desaparición forzada, la incomunicación posterior, la imposibilidad de saber dónde están, la imposibilidad de sus familiares de saberlo. Y a la misma vez, el desmarque de responsabilidad que pueden hacer las instituciones públicas de esa detención o de esa desaparición. Porque también eso tipifica la desaparición. Que usted no asuma que esa persona está desaparecida. Internacionalmente se considera un delito de lesa humanidad. La constitución de la República de Cuba del 2019 considera esto como un derecho humano, el derecho a que no, a que la persona no sea desaparecida forzosamente. El debate más grande que existe sobre esto que hemos hablado mucho en estos días es la cultura y la consideración y el impacto que ha tenido el tema de los desaparecidos y desaparecidas en América Latina o en lugares donde ha habido dictaduras militares. Hay que decir también con responsabilidad que no hay que esperar que una persona muera o que una persona sea torturada para considerar su desaparición. Porque la persona ya está desaparecida desde el primer momento. Por eso nosotros tenemos que evitar por todos los medios que nuestras instituciones cometan el error de, por cantidad de casos, por seguridad nacional, por estrategia de administración de datos, por una falsa politización o una mala politización del asunto, por evitar una supuesta manipulación de los datos por el también supuesto enemigo o enemigo real. Yo creo que hay que evitar que por todas estas razones cometamos excesos, violemos los derechos humanos, retengamos personas sin derechos. Es decir, en Cuba lo más grave que está sucediendo ahora creo yo es que no se están dando los datos suficientes a las personas encauzadas. Están incluso siendo liberadas personas con medidas cautelares hacia sus hogares, casi todas de la retención domiciliaria hasta ser llamado a juicio oral. Incluso sin la documentación que los considera, que los convierte en parte de un proceso. Es decir, la imposibilidad de nombrar abogados, la imposibilidad de llegar al juicio con abogados. En estos días ha habido ya, en proceso sumario, casos que se han juzgado sobre todo por escándalo público, instigación a delinquir, propagación de epidemias. En estos días, específicamente en el día 11 de julio, por hechos ocurridos del 11 de julio, por personas, casi todas ellas manifestantes pacíficos, que ya han sido condenados a un año o cerca de un año de privación de libertad, no sanciones subsidiadas, sino privación de libertad completa. Y muchos de ellos no han podido tener abogados en el momento de juicio oral. Cosa que en el proceso sumario no es imposible, está previsto, pero que habría que evitar por todos los medios. Y siempre con presencia y conocimiento de sus familiares. Porque eso no es solamente un derecho, es que eso es una necesidad y un interés ético dentro de nuestro sistema. Se supone que no queremos repetir ningún escenario negativo en el mundo. Entonces nosotros tenemos con responsabilidad de saber cuáles son las diferencias en cuando nosotros tratamos un tema, cuando nosotros lo llamamos, es decir, no se trata de que de la noche a la mañana nuestra realidad sea la misma realidad que han vivido otros pueblos, pero también hay que tener la responsabilidad de decir que no hace falta esperar el peor escenario para defender los derechos humanos en Cuba. Los derechos humanos valen y una persona que no se sabe su paradero dos días, tres días, un día, tenga 17, tenga 25, tenga 45 años, es una catástrofe para el sistema legal cubano, para el Estado de Derecho, para la democracia, para la transparencia, para la legitimidad de estos sistemas. No todas las personas están yendo a juicio con abogados en estos procesos. No todas las personas están yendo a juicio con conocimiento de sus familiares. No todas las personas están... se les está dando información sobre su paradero rápidamente a sus familiares y menos en 24 horas. Hay grandes, grandes problemas con el debido proceso penal en estas investigaciones y es algo que sucede desde antes. Hay personas que las medidas cautelares duran más tiempo de lo debido. Hay personas que están privadas de libertad de forma condicional, provisional durante un tiempo mayor que el que la ley exige. Existen personas juzgadas con expedientes secretos, con información mínima para su representante legal. Nosotros tenemos muchos problemas. Muchos de ellos se tratan de resolver en el código de la ley procesal penal que está en discusión, que ya está el proyecto circulando. Algunos de esos problemas se resuelven ahí, otros se mantienen. Yo creo que todavía necesitamos una reforma a nuestro derecho penal más profundo y también una autocrítica más fuerte de las instituciones que han tenido que ver o que tienen que ver diariamente con la protección de los derechos en Cuba. Necesitamos de instituciones independientes en el país para la protección de los derechos humanos. Necesitamos la defensoría del pueblo. Necesitamos de una institución independiente de control de la constitucionalidad. No basta con tener un recurso legal para proteger los derechos humanos en vía judicial que todavía no tenemos, pero que habrá. Creo que hace falta algo más. Pero sobre todo hace falta una defensoría del pueblo independiente. Independiente. Que haga el trabajo, pero con mucha más profundidad que hoy supuestamente la fiscalía tiene que hacer de protección de los derechos ciudadanos. Y lo haga de una manera especializada. Sin tener que convivir con las otras funciones de la fiscalía que no son precisamente la de la protección de los derechos humanos. Esas son deudas institucionales, políticas y jurídicas que tenemos en Cuba, que hace falta, que llevamos décadas pidiendo y que nunca se han escuchado y que creo que hubieran sido muy importantes en un escenario como este. No hubieran evitado el escenario. Pero no es lo mismo que cientos de personas se dirijan a la defensoría del pueblo y no es lo mismo que llamen a un defensor del pueblo o que no llamen a un defensor del pueblo a la televisión a hablar. Porque la defensoría del pueblo tiene esa función de protección de los derechos humanos. Por lo tanto yo creo que se están confundiendo las responsabilidades y los intereses de las instituciones que están hablando. Estamos hablando ahora de un momento en el que es primordial la defensa de los derechos de las personas. Porque el Estado está defendido, está defendido por las instituciones, está defendido por las relaciones internacionales, por la política exterior del Estado, está defendido por la centralidad del Estado en las relaciones sociales en el país, está defendido por la centralidad de un partido único. Yo creo que, y porque además me parece que es mayoría del pueblo cubano que vive en Cuba que considera que cualquier tipo de intervención extranjera en los asuntos cubanos es un drama para el país. De cualquier tipo de intervención que sea. Por lo tanto eso está bastante asegurado. Lo que no veo asegurado es la vida interna, cotidiana, política, institucional, jurídica de las personas aquí adentro. Y la protección directa de los derechos humanos de las personas, grupos y sobre todo personas y grupos en situación de indefensión. Eso me parece que es algo que nos debemos urgentemente. Muchos de los argumentos que se están dando en programas de televisión, no solamente en Hacemos Cuba, en noticias, en otros tipos de programas. Donde la prioridad no está siendo ni la transparencia, ni la certeza científica. Se está buscando más bien argumentar, justificar, proteger a las instituciones. Protegerlas en un ambiente político y crear entonces una propaganda de buen funcionamiento, de funcionamiento irrestrictamente cumplidor de la ley, cuando los hechos, las evidencias van por otro lado. Yo no pongo en duda de que la mayoría de las personas que trabajan ni en el Ministerio del Interior, ni en la Fiscalía, ni en los tribunales, sean personas que quieran lo mejor para el país. Porque si no, nosotros no tuviéramos país hace rato. Yo lo que creo es que en momentos como estos, lo que debe ser decisivo es la independencia de esas instituciones para cumplir sus objetivos. Y no recibir indicaciones políticas. Porque las indicaciones políticas pueden tener un perfil, pero usted tiene que enfocarse en cuál es su responsabilidad ante la ley y ante el pueblo. Que también sabemos que está la protección de los ideales políticos y los fundamentos políticos de la nación. Pero no es su función inmediata. La Fiscalía tiene que velar por el cumplimiento de la legalidad. La Fiscalía tiene que velar por la protección de los derechos humanos. La Fiscalía tiene que velar porque no hay abuso de autoridad. Tiene que proteger los derechos de todo el mundo, no sólo de la policía, no sólo de las instituciones represivas, también de los ciudadanos. Y tiene que entender que la ciudadanía no es enemiga por protestar. La confusión y convertir esto en un problema de seguridad nacional confunde absolutamente lo que pasó ese día. donde ni la mayoría del pueblo cubano que marchó es delincuente, ni es vándalo, ni quería destrucción del Estado, ni quería tomar por asalto el gobierno, ni quería un derrocamiento de las instituciones públicas. No, no era ese el objetivo. No era ese el objetivo. Las personas marchaban sin una cosa en las manos. 99% de las personas andaba sin nada en las manos. No tenía nada que... Es decir, eso es lo que vemos constantemente en las imágenes. Entonces, a mí me parece que eso hay que analizarlo en su profundidad. Es comprensible que el Ministerio del Interior se ponga en guardia. Es comprensible que las Fuerzas Armadas se pongan en guardia. No tenemos ninguna experiencia institucional de protestas en el país. Hay gente que se ha tenido que enfrentar a esto por primera vez en su vida. Yo todo eso lo puedo comprender. Pero tengo que comprender que el instinto primero en Cuba es proteger a la gente. Hay que proteger los derechos humanos, hay que proteger a las personas, hay que proteger a las personas de todas las edades que protestaron cumpliendo la legalidad del país. Es un derecho humano el derecho de manifestación. Entonces, me parece que no está cumpliendo el objetivo fundamental de esclarecimiento y explicación. y darle garantías jurídicas a la gente estos programas de divulgación jurídica. Hace falta algo más. Si sigo la lógica de cómo ha funcionado el sistema judicial cubano en los últimos años, también se maneja mucho por las coyunturas, por los contextos. Y ahora mismo hay un gran una gran coyuntura problemática en el país, que parecería que va a haber una tendencia a sancionar a personas que participaron en estos hechos por diferentes delitos. Yo lo que quisiera es que se hiciera un sobrecimiento de los casos de las personas que se manifestaron públicamente. La gente está hablando de amnistía, pero la amnistía es un procedimiento más complicado, que la tiene que decidir el órgano superior del Estado en Cuba sobre... es una suspensión de la vigencia de delitos o de grupos de delitos o de títulos completos del Código Penal. Y que favorecen a personas sancionadas. Pero estamos en curso de investigaciones y de procesos penales. Yo creo que hay que exigir el buen trabajo de la fiscalía y de los tribunales y de ajustarse a la legalidad. Porque evidentemente, si esperamos a que todo sea juzgado para empezar entonces a pedir amnistía o indulto después, me parece que estamos demorándonos demasiado en cosas que se pueden exigir desde ahora. Yo creo que lo que va a suceder es que va a haber medidas ejemplarizantes. Que se van a sancionar a muchas personas. Y que va a haber que dar la batalla en la esfera pública, desde la sociedad civil, por que se rectifiquen esas eraciones legales o esas imputaciones y esas sanciones. A mí me parece que en el ambiente político que se vive ahora en Cuba, lo mejor era haber evitado eso. Lo mejor era que en este momento, ahora, todavía hoy, es rectificable todo eso. Y que la indicación sea de cumplir la legalidad. Para que las personas que tengan delante de sí, que tengan en sus manos la responsabilidad de juzgar, puedan hacerlo en total libertad. Y puedan hacerlo tomando en cuenta lo que pasó. Para que entonces decidan cuál es la justa sanción para cada persona. Y no juzgar en un ambiente de indicación política, de criminalización de la protesta, en un ambiente de relación de todos los hechos del 11 de julio con la incitación desde el extranjero, la incitación del enemigo, la incitación del imperialismo. Todo eso convierte las protestas del 11 de julio en hechos de guerra, en hechos de destrucción del sistema político, social, económico. Y eso entonces pone a todas las personas que lo hicieron pacíficamente en una situación muy, muy peligrosa. Por eso yo creo que lo que hay que hacer ahora es rogar a las instituciones que tienen en sus manos la aplicación de la justicia, tanto la fiscalía como los tribunales, de que lo hagan en apego directamente a la constitución y las leyes y tomando en cuenta las características reales de cada caso, de las personas involucradas y de los hechos que ocurrieron. No de lo que pudo haber pasado o lo que parecía que pasó o lo que parece que le indicaron a la gente y todas estas que son nada más que supuestos políticos que creo yo que agravan a la situación real de cada una de estas personas implicadas. El pueblo unido jamás será vendido. El pueblo unido jamás será vendido. Todas las personas que ejercieron su derecho a manifestación pacífica el día 11 de julio y posteriores no cometieron ningún delito. Lo digo con toda responsabilidad. Aunque hayan estado presentes, aunque hayan estado caminando, aunque hayan estado mirando, aunque hayan estado solamente tirando fotos o haciendo un video, incluso aunque hayan ido caminando por la calle gritando consignas. Porque ese es el derecho de manifestación que es un derecho humano en Cuba. Y el delito que existe, que está previsto en nuestro Código Penal es el de limitar el derecho de manifestación. Por lo tanto cometerían delitos las personas que no permiten que ese derecho se manifieste, ese derecho se realice. Es todo lo contrario a lo que ha sucedido. No estoy hablando de las personas que puedan ser juzgadas o que puedan ser convertidas en parte de un proceso penal por otros delitos conexos a las manifestaciones pacíficas. La manifestación pacífica es un derecho humano. Por lo tanto no considero que haya delito para ninguna de esas personas. Y creo que el papel de la Fiscalía en estos momentos es investigar caso por caso profundamente, de una manera rápida, protegiendo los derechos humanos de estas personas y de sus familias. Y sobre realizar sobreseguimiento de los casos en que haga falta para que estas personas no sean juzgadas. Porque en el momento en que la Fiscalía mantiene esas acusaciones y dado el ambiente sociopolítico que se ha dado en el país parecería que hay una inclinación a que estas personas sean juzgadas de una forma ejemplarizante. Y eso va a empeorar el ambiente sociopolítico que se quiere controlar o que se quiere resolver. Por lo tanto me parece un error desde todos los puntos de vista. Además de una injusticia. Debe ser horrible tener el miedo real de que exista la posibilidad de que un hijo que sin consultarlos a ellos, sin tomar en cuenta su voluntariedad, los lleven de forma militar sin ningún tipo de posibilidad de discutir la decisión a un momento de detención civil en algún país en el que personas se están manifestando a resolver esto por la vía violenta o sencillamente utilizar personas que están en en el servicio militar para resolver una crisis civil dentro del país. A mí me parece que eso es una violación. Es una violación sobre todo para personas que son menores de edad, que están en la mayoría de los casos personas que están por debajo de los 18 años. Es una violación de la posibilidad de los derechos de la patria potestada de los padres y las madres sobre sus hijos. Es una violación también de lo que se supone que es el servicio militar obligatorio porque uno como padre no piensa que sus hijos van a ir al servicio militar a esto. Aunque sabemos también que el servicio militar siempre está dentro de lo normal que haya, existan esas posibilidades. Yo lo que esperaría en cualquier caso es que eso se consultara por lo menos con la persona que está pasando el servicio militar. Por lo menos, porque es el que inmediatamente vamos a pensar que no hay tiempo para hacer democracia en un ambiente como ese. Y lo otro es que en cualquier caso, la función que yo aceptaría como padre es una función de protección del ejercicio de los derechos. Vigilancia de una manifestación para que no ocurran actos violentos. Para cuidar las instituciones públicas y cuidar a los manifestantes. Eso es algo que el servicio militar puede hacer porque si pueden ir al campo a trabajar o pueden estar haciendo guardia en una unidad, eso no tiene nada de malo. Lo otro es armarlos o ponerlos sin conocimiento, sin especialización y sin profesionalización a enfrentar a personas que no son invasores externos, que no están poniendo en peligro directo al país. Por lo tanto, me parece que es una situación muy delicada. Yo creo que lo más grave aquí es que no hay transparencia sobre los derechos y los deberes de los reclutas y los familiares en el tiempo del ejercicio del servicio militar obligatorio. Eso es lo que me parece lo más grave. ¡Lorenciano! 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 Pero los cubanos somos todos y todas las personas de las dificultades. Yo sé que eso suena miserable cuando tú lo comparas con países que están en guerra o países que llevan toda su vida en la pobreza o países que han sufrido catástrofes o gente o familias que han sufrido regímenes horribles. Pero la vida cotidiana de nosotros es una vida difícil. Y lo que sigue siempre es un sacrificio. Es un sacrificio. Es que el próximo día es un sacrificio. La pandemia nos ha golpeado y yo creo que el golpe más duro que nos ha dado la pandemia es psicológico. Ya yo me parece que no aguantamos más. Eso me parece que hay que estudiar la profundidad entre las causas del 11 de julio. De todos los sucesos del 11 de julio es que este es un pueblo agotado. Este es un pueblo agotado que ha pasado la pandemia adentro de la casa pero sin comer chocolate. No estábamos adentro de las casas con split puestos y comiendo comida rica. No nos recluimos a vivir bien dentro de nuestras casas y la sabrosura de la vida privada. No, no, no. Hemos estado dentro de nuestras casas sabiendo que mañana tienes que ir a hacer una cola de 5 horas para poder comprar 3 muslos de pollo. Es decir, esta es la realidad cubana. El que quiera inventar otra cosa, que venga aquí a pasarse un año con nosotros. Y esta vida de nosotros, yo no me quejo de donde nací. Sí, yo estoy aquí porque yo quiero. A mí nadie me ha obligado a estar en Cuba. Pero la obligación natural mía de lo que yo siento por Cuba y por la gente que vive en Cuba, también es un deber. Yo me siento obligado a ser medianamente coherente. Yo creo que la gente marchó el 11 de julio contra el descaro. Si tú me preguntas a mí, yo lo que sentí todo el tiempo es que había mucha marcha contra el descaro. El descaro en Cuba es muy amplio, es muy complejo, es muy diverso. Cuando digo descaro, es la palabra popular para decir oportunismo, extremismo, manipulación, mentira, invento, personas viviendo a costa del pueblo, burocratismo, yo creo que corrupción. La gente también marchó contra la corrupción. Así son. Ese es el nivel de complejidad de verdad de estas cosas. Y yo creo que lo que viene, lo que toca, lo que ahora podemos hacer es trabajar con sinceridad por una Cuba mejor. Y eso lleva un sacrificio tremendo. Nadie piense que va a ser bonito. No va a ser bonito. No va a ser bonito para nadie. Los que tengan que decidir políticamente, yo sé lo difícil que es eso. Es decir, yo no creo en la onda de los gobernantes que se sientan a hacernos daño y nada de eso. Yo no me creo en nada de eso. Esa cosa de que todo es un plan macabro para ponernos como estamos y eso. Pero sí creo en el acumulado de ineficiencia, de incapacidad, de burocratismo, por falta de conocimiento, de malas prácticas. De esto, la cultura de la sospecha, la cultura de la supuesta unidad, que no es unidad a nada. Es unidad sin saber cómo pensamos. ¿Qué pueblo unido hay si no sabemos cómo vivir de al lado? O que nos pasamos la vida inventando que no tenemos lo que tenemos. o comprando por la izquierda para poder sobrevivir y diciéndole a todo el mundo que eres una persona integrada. ¿Nosotros por qué vamos a engañar al mundo si nosotros vivimos en una economía sumergida y lo que consumimos tiene que ser el 50% por lo menos de cosas que no son legales? Esa es la verdad de nosotros. ¿Y qué creen? ¿Que eso es bonito? ¿Que eso es placentero? Lo que pasa es que, claro, hay gente que nunca en su vida ha visto pasar a un vendedor de algo del mercado sumergido. Nunca lo ha visto. ¿Por qué? Porque ha habido otras personas que lo han hecho por ellos o porque no lo han necesitado nunca, porque ha vivido en una burbuja, ha vivido en un laboratorio social de buena vida. El pueblo cubano está cansado de los vividores, está cansado de la gente que se la pasa diciendo que hay que sacrificarse y sus hijos e hijas están gozando la dulce vida o tienen carros que nadie puede tener o estudian en otros lugares o van de vacaciones al extranjero y supuestamente eso es parte del sacrificio. Eso también es verdad, eso también hay que decirlo. Esa es la realidad. Pero nada de eso yo lo metabolizo como odio, yo lo metabolizo como cosas que hay que superar. Y hay que trabajar por eso, hay que trabajar porque eso no haga falta. Porque las personas tengan a sus hijos estudiando en el extranjero porque se lo ganaron, porque tienen el dinero para eso, porque han ahorrado su dinero, porque es parte de sus expectativas de vida, porque es un derecho que tienen. Y que mucha gente lo pueda hacer. Hay que tratar de que cada vez haya más personas subiendo un escalón en el bienestar social. Y el bienestar social incluye también el bienestar político. Y el bienestar político incluye la participación. Y la participación incluye participación en todos los momentos de decisión de las políticas públicas, incluido el control de si realmente se desarrolla. Hay que acabar en Cuba, hay que tirar por un peñasco para siempre la sospecha de la democracia, la sospecha de la participación y del Estado de Derecho. Esos no son enemigos del gobierno. Deberían ser sus mejores aliados. Lo que pasa es que la ingeniería de la democracia es compleja porque hay que trabajar mucho. No se puede decidir todo en una reunión de factores. No se puede decidir todo en una reunión de tres personas. La democracia es un reto. Un reto y es asfixiante el trabajo de la democracia. Pero los resultados son tremendamente buenos. Entonces, yo creo que hay eso. Hay que trabajar mucho. Hay que ser muy valiente. Hay que jugársela. Hay que seguir diciendo la verdad. Hay que sufrir muchos truenes. Y a la misma vez hay que tratar de luchar contra todo eso. Hay que defender los derechos de las personas. Hay que defender la justicia. Hay que ser sinceros. Y hay que dejarse de descargo. Eso también. ¡Liberta! 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 Hay que decir no a todas las formas de macartismo posible, de persecución política. A todas las cacerías de brujas posible. Hay que decir que no a todo eso. Hay que sentarse a entendernos políticamente. En toda la diversidad ideológica, política, social de la nación. Con la verdad ahí, ¿no? En una cosa que yo quería que ya hubiese pasado antes del 2019. En una constituyente que podía haber sido el inicio de un gran pacto social nuevo en el país. Donde todavía los grandes motores del progreso de la izquierda, del pensamiento progresista de izquierda en el país, no se difuminaran o no se desaparecieron. Te estoy diciendo desde mi punto de vista político porque yo soy una persona que cree en el socialismo democrático como único socialismo posible. Yo creo más que en eso, creo en la democracia. Creo en el Estado de Derecho y creo en la transparencia. Y creo en la necesidad de que todas las personas se expresen libremente. Y por lo tanto yo creo que tiene que haber pluralismo político en Cuba. Tiene que haber una posibilidad verdaderamente intensa y amplia y garantizada de que la gente opine. Pero no opine como gritar al viento o gritar a un hoyo en el suelo. Opine de verdad. Diga de verdad que la de verdad sus opiniones de las personas lleguen a las instituciones. Que de verdad decidan en las comunidades. Que haya de verdad democracia en los municipios. Que de verdad empiece el desarrollo por lo local. Que no sea solo otro proyecto más para a largo plazo ver cuándo un día lo alcanzaremos. El bienestar tiene que ser algo que no solo se prometa para muchos años que en Cuba ni así se promete. Sino tiene que ser algo por lo que se trabaje constantemente. Nuestros políticos y nuestras políticas tienen que aprender a hablarle con la verdad al pueblo. Comportarse como pueblo. Hablar como habla la gente. Ir a los lugares donde están las personas. Sufrir los problemas de las personas. Y no comportarse todo el tiempo como si hubiera problemas otros que la gente no entiende. La gente no conoce. Y los problemas de la gente son no tener una cama donde dormir. Tener los mismos utensilios de hace tres generaciones. No tener ninguna esperanza de cambiar sus condiciones de vida. Tener un acceso malo al agua potable. Un acceso malo a comida saludable. No saber cómo se van a desarrollar sus hijos y sus hijas. No tener ningún tipo de perspectiva de que en la próxima reunión de circuncripción usted va a poder decir lo que quiera sin que haya consecuencias. En la próxima reunión del partido de la juventud usted va a decir lo que quiera sin tener consecuencias. En una entrevista por televisión van a poner lo que usted piensa de verdad. Que va a haber un programa de televisión de debate donde cuatro personas digan cuatro cosas diferentes y va a haber tres ideologías representadas. O va a haber un debate en la Asamblea Nacional donde va a haber una división de votos o de criterios. El país necesita representar políticamente la diversidad del pueblo cubano. Y para eso yo creo que el camino es el diálogo, es la comprensión. Y es algo, una deuda enorme de la política cubana. Es asumir, captar toda la buena fe y la energía positiva del exilio cubano. Cuba no está solo en Cuba. Cuba es también la Cuba que está afuera, en muchos países del mundo. En casi todos. Con sus exilios más influyentes en algunos lugares más que en otros. Todos y todas tienen el derecho de participar en nuestra vida política, social, económica. Y no solo hablar, sino participar realmente. Ayudar económicamente, formar parte del bienestar del pueblo, invertir. El pueblo cubano necesita también libertad económica. La libertad económica no es la libérrima libertad de mercado para que entonces mañana, lo que hoy fue control, mañana se convierta en descontrol. Yo no estoy hablando de burbujas, de ausencia de regulación, no estoy hablando nada de eso. Yo estoy hablando de que hay mucho derecho posible para propiciar el desarrollo de las personas, en vez de amarrarlo. Todos los días leo una norma nueva que impide una actividad diferente. Nosotros tenemos una imaginación que es ilimitada para la prohibición. Para el control. La prueba está ahora. La primera medida que se toma es una medida administrativa que se podía haber tomado en cualquier momento. El hecho de tomar esa medida es una demostración política de la posibilidad de haberla tomado hace mucho tiempo. Y es una medida que tiene que ser constante en Cuba. Para vencer al bloqueo es necesario que las personas lo venzan también individualmente. Y nosotros, ¿qué objetivo tiene el Estado en limitar la entrada de medicamentos, bienes de aseo y alimentos al país? ¿Qué objetivo tiene eso? Entonces, de un plumazo también hay muchas cosas que podemos hacer nosotros. Esas son las que más me interesan ahora. Las que dependen de nuestros criterios de hoy, de hoy mismo. Y entonces, si acartamos a todas las personas de buena fe, si dejamos de sospechar de las personas jóvenes que están haciendo otra manera, otro periodismo, otro derecho, otra economía, que opinan, si dejamos de sospechar del uso de las redes sociales y que pensamos que todo lo que está pasando ahí es la voz del enemigo. Si utilizamos todo eso para enriquecer la vida cultural del país, si usamos a las mejores personas que todavía tenemos aquí y decimos, pedimos y rogamos a los mejores cubanos y cubanas que tenemos regados por el mundo de que vengan a aportar a este país con todas las garantías políticas, económicas, sociales, jurídicas, podremos tener un país mejor dentro de poco. Si no lo hacemos así, lo único que estamos haciendo es reproduciendo y poniendo debajo de la alfombra los problemas que van a producir las protestas dentro de poco tiempo. Gracias. Gracias.